La amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, no habrá Ni desconfianza si me quedas en mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré continuando el juego Que llegue con mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Todas las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en cada sitio que estés Que en cada sitio que estés Que en cada sitio que estés No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Si son sinceras como tú Y yo sabes tú Que jamás terminarás En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas conmigo Dentro del corazón En cada sitio que estés Contraremos sentidos Unos tragos de gorras En cada sitio que estés 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 Gracias por ver el video.